Yo llegaba en la noche, una cosa tarde, abría la refrigeradora y comía lo que había. Ese era el problema, para mí es muy práctico llegar a la casa, abrir la refrigeradora y tener una porción que calentar y comer y listo. Bueno, el primer plan que contraté era el completo, o sea, me traían hasta la merienda. Efectivamente, el inicio sentía como un poquito de hambre, pero sobre todo por ansiedad, creo yo. Entonces los snacks me ayudaban, sí. Hoy yo no pienso dejar el plan. Yo por lo menos mi almuerzo y cena me tienen asegurada. He bajado 6 kilos de peso, pero en tallas fueron mucho más, porque al combinar una dieta baja en grasa con el ejercicio, bajé un porcentaje de grasa. O sea, marqué brazos cuando nunca había marcado ese, ¿no? Entonces bajé una talla 31 de pantalón, 30 de 31, he bajado a 27, 28. Menos mal que había guardado pantalones de antes que he vuelto a usar. Me ha enseñado un poco a controlar mis porciones, a medir qué cosas debo y qué cosas no debo comer tanto, ¿no? Me siento mucho más activa. Me siento mejor, mejor conmigo mismo. No, definitivamente me siento mejor. Mi esposo está más contento. No, no, no. No, no. No, no.